Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. Qué decepcionados están Cebair y Hasan con el bebé. Cómo recibir al bebé en la mansión. Cómo pasará la noche el bebé Miran con su madre y su padre. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Baby Miran llegó a casa muy emocionado. La familia se reúne y se nombran nombres con todos sus seres queridos y oraciones. En este sentido cuentan con el apoyo del tío Ahmed. Tío Ahmed, o señor, llamamos a este niño Miran, hijo de Varane. Reza para mantenerlo alejado de todo mal. La familia responde a las oraciones diciendo amén, amén. Con la llegada del bebé Hasan, todos sus sueños se hacen realidad. Sin embargo Hasan no esperaba un bebé con su padre. Cebair se vuelve loco porque vuelve a estar decepcionado. Akif entiende por los registros del hospital que Sair está en el hospital. Ahora Varane tiene razones más importantes para protegerse a sí mismo y a su familia. Mire lo bien que se porta Dylan cuando cuida a sus bebés. También exageraron que el cuidado del bebé es difícil. Pero pronto el bebé pasa la noche llorando. Cansados, Varane y Dylan se quedan dormidos en la habitación del bebé. Dylan y Varane conversan con el bebé. Dylan, Varane, ahora somos tres personas. Varane dice que son el trío más feliz del mundo. Dylan, nuestra vida ha entrado en una nueva era. Nada será lo mismo otra vez. Varane responde porque será mucho más bonito. Es como si nuestro Miran hubiera nacido en nuestras vidas como el sol. Todo parece más brillante desde que llegó. Él trajo amor y esperanza a todos nosotros. Gracias a ti. Te quiero mucho por darme esta felicidad. Nosotros también te queremos mucho, dice su padre. A partir de ahora, las habitaciones acogen por turnos a los miembros del hogar. Todos harán fila para visitar al bebé y pasar tiempo con él. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video